Estamos en la Casa de Cultura Municipal, ubicada en Hortiguera, desarrollando los talleres navideños, como todos los años, dentro de la programación de la Concejalía de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Coaña. Tenemos un total de 19 participantes en esta edición y son varios los talleres que estamos desarrollando con ellos. En el primero de los talleres, que tuvo lugar el lunes, hicimos un Papá Noel para que todos los niños pudieran colgarlo en el árbol de Navidad. Hoy estamos desarrollando unos centros navideños para que puedan llevar a sus casas y ahora están preparando otros adornos donde pondrán, además, su fotografía. Nos quedan otros cuatro días de talleres, puesto que se están desarrollando, coincidiendo con todo el periodo vacacional del calendario escolar. Mañana, de nuevo, nos reuniremos de diez y media a una con todos ellos para realizar otro taller y, posteriormente, la semana que viene, lunes, jueves y viernes, tendrán la oportunidad de desarrollar otros tres talleres. Combinamos los talleres creativos, bueno, con un tiempo para que puedan divertirse y estar fuera realizando un poco de ejercicio o juegos y, como todos los años, pues la verdad es que está siendo un éxito, que estamos contentos con la participación que estamos teniendo y esperamos que pueda continuar así, que puedan inscribirse todas aquellas personas que deseen inscribir a sus hijos y que sepan que pueden participar siempre y cuando tengan entre cuatro y diez años y que, bueno, serán todos bienvenidos. Por eso animo a que si haya alguien que aún quiera inscribirles, pues aún está a tiempo dirigiéndose al área de animación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!